¿Cómo está? Estamos acá, somos los actores de Teatro del Paso, transmitiendo para toda la ciudad de Rosario, para los adultos mayores. Acá con nuestro amigo le queremos mandar una canción de regalo. Junto al pasaje somos Jarrita, le vamos a regalarle los marabales, con música, que lo disfrute. Cariño, gigante. Cuando se pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las alindas y la noche no me deje en paz. Cuando pierda miedo en el silencio, cuando no se mantiene sin pie, cuando se rebelen los recuerdos y me apoya contra la pared. Resistiré, perdido frente a todos, revolveré de hierro para nubes en la piel, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, luego el mundo que se lo doblan. Cuando siempre siguen pie, resistiré para seguir viviendo, comportaré los contes y jamás me rendiré, ya que los sueños se me rompan en pedazos. Gracias, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda la magia, cuando querido y no sea yo, cuando me amenace la locura, y no reconozco. Vamos, resistiré todo en su casa. Resistiré. El niño crezca todo. Respira. Resistiré. Me llevo para el nubes en la piel, ya que los vientos de la vida soplen fuerte, me resistiré. Se lo siempre siente. ¡Qué grande, cariño, muy grande!